Ya está grabando, bueno, vamos a seguir admitiendo, pero bueno, son las 18 horas, 7 minutos, así que vamos a dar comienzo a esta videoconferencia, vamos a presentar a la doctora, ahí desapareció la pantalla, no sé si estás ahí, Estrella Ibañez, si no la esperamos unos minutitos, recién estaba. Bueno, quien les habla, Natalia, aquí estamos presentes los directores del Instituto de Derecho Previsional y de la Seguridad Social del Colegio de Moreno y General Rodríguez, el doctor Pablo Zavala, Natalia Andrea Ramos Gambier, es la videoconferencia de este año número 2, ¿puede ser, Pablo? La segunda con invitados. La tercera. Hoy vamos a tener de invitada a la doctora Estrella Ibañez, es coordinadora de la UDAI Trujuy de Moreno, recién me comentaba que igual UDAI Trujuy es independiente de la UDAI Moreno, pero es del mismo departamento, judicial. No sé si ya apareció o la vamos a admitir, un segundito. Se nos fue Estrella. Bueno, un poco la idea de esta charla es seguir con el tema de las capacitaciones y más que todas las dudas o preguntas que tengan que hacer, me parece que es importante tener un funcionario de ANSES, ¿no? Uno siempre da las charlas de este lado, o sea, desde el punto de vista nuestro, con los conocimientos de los disertantes, pero esta vez tenemos la oportunidad de tener presente una coordinadora que, bueno, se ofreció, digamos, que me parece muy interesante la charla que tengamos con los funcionarios de ANSES. Y esto es posible, bueno, gracias al Colegio Amos de Abogados, que siempre buscamos la forma y la participación de distintos puntos de vista. Así que también estamos agradecidos al Colegio, a la Secretaría de Más Académica, Luisa Raya de Vera, a nuestro presidente, el doctor Eduardo Raider, que permite, digamos, que esto siga, digamos, en forma permanente. Tanto, digamos, la capacitación, no solamente de nuestro instituto, sino también de los demás institutos. Así que un poco, digamos, lidiamos y continuamos con esto. Próximamente, digamos, también va a haber, digamos, una charla interesante, digamos, de IPS, las cuestiones prácticas, que hoy en día, bueno, muchos colegas que se dedican a, digamos, el tema de IPS, hubo muchos cambios, y más que todo, que bueno, de la virtualidad. Tenemos dos videoconferencias de IPS. La primera es de jubilaciones, tanto ANSES como IPS, con la doctora Ballesteros. Y la segunda es de IPS, jubilación digital. Así que igual vamos a estar pasando en el chat del grupo que tenemos. Acá veo que están, no solo están los matriculados de Moreno, sino en nuestro grupo de WhatsApp del colegio, es un grupo abierto, que tenemos, hay matriculados de todo el país. También estoy viendo que, bueno, hay directores de distintos colegios de la provincia de Buenos Aires. Y luego vamos a seguir agradeciendo, porque ya la vemos que está Estrella. Ibáñez, ¿estás conectada? ¿Estás ahí, Estrella? Sí, estoy acá. No sé qué toqué, perdón. Te queremos dar la bienvenida, te queremos agradecer que estés presente. Como decíamos, Estrella Ibáñez es coordinadora de la UDAI Trujuy, es coordinadora de gestión previsional. Y la verdad que un agradecimiento enorme por todas las dudas en general. Hay muchos matriculados nobles abogados, jóvenes abogados que recién comienzan, hay muchas dudas en todo lo que es inicio de trámite, formularios, cómo se maneja. Y está buenísimo ver desde la óptica del otro lado, en este momento, ¿no? Desde ANSES. Y luego va a estar abierto también para preguntas, las pueden escribir, se pueden desmutar. Así que, bueno, va a ser bastante completo. La verdad que gracias a Estrella, que tiene una gran trayectoria en ANSES, primero en la UDAI de Moreno y ahora en la UDAI de Trujuy, y tiene muchísimo conocimiento y está buenísimo para aprovecharlo. Te damos la bienvenida, Estrella. Gracias. Bienvenida al colegio. Gracias. Bueno, espero no. Tantas presentaciones, espero no. No queda ser agua. No, no, la idea es que no. Bueno, no, gracias por la oportunidad al colegio y gracias a la doctora Eloisa, que fue mi profesora, así que le agradezco todo lo que he aprendido. Y bueno, a mí me tocará, ya les decía, en algunas otras materias, estar también como novela abogada, y te cuesta mucho cuando uno no tiene los conocimientos de la parte práctica. O sea, por eso es que me ofrecí, me parecía importante que, además de uno de tener la ley, y todas las leyes, y saber que está el SICAM y un montón de cosas, en la parte práctica, cómo voy el día a día, cómo llevo adelante un trámite. Así que creo que la idea, más que nada, es esa. Y bueno, espero poder ayudarlos con las dudas, y con lo que pueda aportar desde mi lugar, como novela abogada del colegio, obviamente, para que podamos llevar adelante la charla. La idea es que me consulten, si quieren arrancamos una parte general, y después vamos haciendo consultas y dudas que tengan al respecto. Sí, Estrella, como quieras. Por ejemplo, yo voy a ir a ANSES, voy a ANSES, soy una abogada, recién me recibí. ¿Qué tengo que llevar? ¿Qué formulario? ¿Dónde lo certifico? ¿Cuándo voy? ¿Nos podés explicar desde cero? Bien, si quieren podemos arrancar, que era la idea, esto nuevo, que es lo nuevo, que salió, y después a partir de ahí ver, porque para cada trámite llevan los diferentes formularios, los diferentes requisitos, y son una infinidad de trámites que se pueden presentar hoy en día, porque las variables, cuando uno presenta una jubilación, son muchísimas. Esto nuevo, por ejemplo, de lo que es la jubilación, muchos dicen la jubilación por los hijos, porque antes era la de ama de casa, que es mal llamada ama de casa, porque en realidad la pueden usar los hombres, las mujeres, y son moratorias que se fueron dando a lo largo de los años como posibilidad para aquellos que no pudieron completar los años de aporte, que en realidad tiene mucho que ver con lo que sucedió a partir del año 90 con las empresas argentinas, donde muchos argentinos de Argentina se quedaron sin trabajo, y al llegar el momento de jubilarse, resulta que habían hecho uso de ese retiro voluntario, porque cerraban las empresas, no lograban completar los aportes. Y otro gran cúmulo de personas que utilizan las moratorias, son aquellos que hicieron los aportes, pero que por alguna cuestión el sistema de ANSES no los tiene, y la persona no tiene las pruebas, porque las perdió, porque se le prendió fuego la casa, por pasar un montón de cosas que hacen que los aportes no estén, y tampoco tengan las pruebas. Entonces en esos casos, lo que se hace es completar con estas moratorias mal llamadas de amas de casa, por eso digo mal llamadas, porque en realidad las moratorias pueden hacer uso tanto de hombre como mujer. Ya vamos a ver que hay diferentes variables, que hoy en día no todas pueden usarlas los hombres y las mujeres, porque fue cambiando a lo largo de los años. Tuve la suerte de entrar a ANSES con la primera moratoria que se hizo con descuento de haberes, porque moratorias hay desde siempre. Pero la primera moratoria con descuento de haberes fue cuando tomaron muchos empleados en ANSES y ahí tuve la suerte de entrar yo en ese cúmulo de empleados que entraron. Primero decir esto, las moratorias son esto que dije, son la posibilidad de aquellos que no pueden completar los años de aporte, que no siempre, porque muchos dicen los 30 años, no siempre son 30 años de aporte. Cada jubilación que caiga en sus manos va a ser una jubilación diferente, porque va a poder hacer uso una persona de varias cuestiones para poderse jubilar. Esto que salió hoy, que es los hijos, es una modificación a la ley, la ley general de jubilaciones, que es la ley 24.241, se hace una modificación al artículo 22 de la ley, incorporando un 22.000 que dice que se va a tomar, se va a compensar la tarea hogareña del cuidado de los hijos con un año por cada hijo natural. Lo voy a decir así para que se entienda cómo se computa, porque son diferentes computabilidades de los años. Un año por cada hijo natural. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una mujer que en esta moratoria, si quieren más adelante vamos viendo cómo se puede completar con moratoria, pero que en esa moratoria le entran 25 años de aporte y tiene hijos, yo voy a poder computar. Por cada hijo natural, un año. Si ese hijo es adoptivo, no es un año, son dos. Si ese hijo es discapacitado, se suma un año más. ¿A qué? Si es natural discapacitado, tengo dos años. Si es adoptivo discapacitado, tengo tres. ¿Sí? Y si además esa mujer cobró asignación universal por hijo, son dos años más adicionales. ¿Sí? Entonces, un hijo natural por el que cobré asignación universal durante por lo menos 12 meses. Esto es importante porque muchos nos encontramos con que nos reclaman, no, pero la señora cobró asignación universal. Sí, pero resulta que lo cobró durante cinco meses. Bueno, no computan esos dos años más. Va a computar un solo año en ese caso. ¿Sí? Si esa asignación universal la cobró durante 12 meses, ahí en lugar de un año por ese hijo, tengo tres. Entonces eso me va a favorecer para poder completar estos años que tengo. Y por eso cada jubilación es diferente. Porque yo les doy un ejemplo. Una mujer que hoy tiene 60 años, nació en el año 61. Bien. Nosotros vamos a poder completar con moratoria desde los 18 años de esta mujer. Entonces, nació en el 61. Voy a poder completar desde el 79. Bien. La moratoria que utilizamos hoy para las mujeres son dos, pero después les voy a explicar las diferencias porque si no, no quiero marearlos. Y díganme, ah, perdón, díganme si se entiende bien o si hay que aclarar algo. Y eso les pido. A medida que vayamos avanzando, por ahí van a ir entendiendo. ¿Este decreto va dirigido a las mujeres que no tienen aportes, que están en edad de jubilarse y que tienen hijos, verdad? No, para todas. ¿Para todas? Por eso digo, por eso empecé explicando. Esto es una modificación a la ley general de jubilación. Entonces, yo lo voy a usar como una compensación adicional a todas las que tengo, posibles, de acuerdo a la ley, la moratoria, los aportes que tenga esta mujer. Bueno, yo voy a tener que hacer un mix y cada jubilación es distinta por eso. Por eso les termino este ejemplo para que lo entiendan. Una mujer de 60 años hoy, nació en el 61, cumplió los 18 años en el 79. En moratoria, en la moratoria que más se utiliza, vamos a decir, porque no es la única, pero la que más se utiliza, es la que se puede poner aportes hasta el año 2003. Entonces, en esa moratoria va a incorporar 24 años de aportes. Bien, supongamos que tiene dos hijos. Hijos naturales son dos años. Si no tiene otros aportes, esta mujer voy a tener 24 años de moratoria, más dos por esa compensación de los hijos, voy a tener 26, por lo cual no tengo lo que necesito en general, que son 30 años de aportes computables para poderse jubilar. O sea, yo necesito tener 60 años de edad, 30. Pero si esa misma mujer, por esos dos hijos, cobró asignación universal, ya no tengo dos años, tengo seis. Entonces, 24 de moratoria, más seis por esa compensación, tengo los 30 años, y esa sí se va a poder jubilar, a diferencia de la otra, que no se va a poder jubilar porque no se cobró asignación universal. ¿Se entiende lo que estoy explicando? ¿Alguien me dice? ¿Cómo saben si cobró? Perdón, Estrella, perfecto. Pero te voy a hacer una pregunta muy interesante, que escribieron en el chat recién. Te digo que están saludando desde Córdoba, Misiones, Corrientes, bueno, de todos lados. Edith Martínez pregunta, ¿Una madre biológica tiene un hijo y lo da en adopción? Pregunta si se les toma a ambas ese año de aporte por el mismo hijo. En ese caso, me están matando con un güey. En ese caso, lo que se toma, en el caso de que ella es la madre biológica y la otra es la madre adoptiva, la madre adoptiva va a compensar más que la madre biológica. ¿Por qué? Porque la madre adoptiva tiene un hijo adoptado, que son dos años. La madre biológica va a tener un hijo un año. En el caso, nosotros vamos a tener a partir de ahora muchas cuestiones que se van a superponer y nosotros tenemos por normativa decir, a estos casos no decimos no. Tenemos que hacer la consulta por un sistema que tenemos interno, que se llama CRM, donde nos van a decir el área previsional que sí corresponde. Yo, por las charlas que he tenido, sí a las dos le va a corresponder. Aurora, ¿tenés el micrófono? Voy a desactivar el audio. Y además me preguntaban recién, lo que vi es, ¿cómo sé si cobró la Asignación Universal durante un año? Bueno, una de las cuestiones más fáciles para decir, bueno, puedo tener en cuenta si cobró la Asignación Universal, es primero que ese hijo, desde el 2009 para acá, haya tenido menos de 18 años. Es una de las condiciones. Y que la pareja no haya trabajado en blanco o ella no haya trabajado en blanco durante ese tiempo. O sea, desde el 2009, que salió la Asignación Universal, hasta ahora. Si la persona no sabe si cobró o no la Asignación Universal, ¿por qué? Porque hay mucha gente que piensa que cobraba la Asignación Universal y cobraba salario. Mucha cree que cobraba salario y cobraba la Asignación. En el caso de que no tengas posibilidades, bueno, va a ser un turno, tareas de cuidado, y ahí, bueno, tenemos que ver si cobró ese año de Asignación. A nosotros en ANSES nos sale el código automático, porque cruza automáticamente con la Asignación Universal, y nosotros automáticamente no nos tiene que traer ningún tipo de prueba a la persona de que haya cobrado Asignación Universal. Bien, el sistema levanta solo un código específico, donde me dice que cobró Asignación Universal. O sea, yo operador de atención de público, de jubilación, no tengo que decir ay, me fijo si cobró Asignación Universal. No, el sistema con los cruces que hicieron levanta automáticamente y en lugar de computarme por este hijo un año, me computa tres. ¿Sí? Lo mismo que nunca cobró Asignación por Hijo con Discapacidad. Tengo que ir a probar primero la discapacidad discapacidad de ese hijo para que me lo computen como cobro de discapacidad. No. Por ejemplo, con el solo hecho de que ese hijo tenga una pensión por hijo con discapacidad, ya me lo toma como hijo con discapacidad. Si alguna vez la mamá o el papá alguna vez, no importa que hoy lo siga cobrando, cobró por ese hijo, salario por hijo con discapacidad, también se computa. Si nunca hicieron ningún trámite, porque tengamos en cuenta también que muchas personas mayores, o sea, la discapacidad es un tema tabú en Argentina, y muchas personas mayores nunca cobraron salario por ese hijo. De hecho, vemos hoy muchos hijos con discapacidad que al fallecer los padres, adultos mayores, se quedan sin el beneficio de los padres, y vienen recién a tramitarlo acreditando que son hijos con discapacidad y que estuvieron a cargo de los padres, ahora, cuando los padres fallecieron. Y en muchos casos estamos hablando de padres de 60, 70 o 80 años, o sea que tengan en cuenta que puede ser que no hayan cobrado nunca la discapacidad porque nunca la acreditaron. Entonces, ¿qué tengo que presentar? Si tiene el CUD, el CUD. Si alguna vez esos papás cobraron salario por hijo con discapacidad, va a saltar automáticamente en el sistema. Si tiene la pensión por hijo con discapacidad, va a saltar automáticamente en el sistema. Y me lo va a computar como hijo con discapacidad. Si además cobró la asignación universal, me va a computar otros dos años más porque cobró la asignación universal. Entonces, hay tantas cosas diferentes, casos diferentes, que van a haber un sinfín de posibilidades de que se puedan jubilar. ¿Muchas mujeres quedan fuera? Sí. Aún hoy, lamentablemente, muchas mujeres quedan fuera. Yo estoy terminando todos los días a las 5 de la tarde porque tenemos operativo y lamentablemente seguimos diciendo que no a muchas mujeres. Porque las que tienen 60 y no tienen nada de aporte, si tienen poquitos hijos, no llegan a completar estos años. Pero lo importante de todo esto es que entiendan que no es solo los hijos, no es solo la moratoria, sino que es un mix de todo lo que yo pueda completar o juntar para completar los 30 años. Por ejemplo, ¿tiene monotributo social? Suma. ¿Tiene aportes en relación de dependencia? Suma. Obvio, supongamos, ¿tiene 60 años? ¿Tenía 4 años en relación de dependencia? Y el año pasado o a principio del año cuando cumplió los 60 le dijimos que no, que no podía. Y resulta que tiene un hijo. Y ahora con ese hijo completo los 30 años de aporte. Voy a iniciar. Ese caso puede iniciar. Servicio doméstico. El gran problema del servicio doméstico. ¿Tiene servicio doméstico y entre servicio doméstico y la moratoria y además los hijos completo los 30 años? Bueno, lo importante es no hace falta que sí o sí tenga, porque sé que hay mucho rechazo en la ciudad y no sé, los que inician acá previsional, pero sé que hay mucho rechazo en muchas UDAI porque la persona no tiene el formulario del dador de trabajo. El servicio doméstico también cambió el año pasado en noviembre, cuando también cambió el sector social porque durante dos años tuvimos que pedirle pruebas a la gente del sector social y hoy ya no la pedimos. El servicio doméstico se está pago en tiempo y forma y nosotros podemos hacer el formulario, por eso es importante acá los formularios. Ahí yo les voy a decir números de formularios y los que no saben de nada de previsional después me preguntan y les digo dónde los pueden bajar. Pero, por servicio doméstico, tengo el formulario 6.292 que lo bajo de la página de ANSES, donde completo todos los datos del solicitante, no del dador, y puedo completar el 6.294 que es lo que me hace es decir, no tengo forma de conseguir el formulario del dador, pero los servicios están pagos en tiempo y forma, ANSES me lo tiene que tomar. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos generalmente? Que todas las relaciones de servicio doméstico que fueron hechas, serían aportadas, anterior al año 2013, muchas veces no tenemos nosotros en ANSES los datos del dador de trabajo. ¿Por qué? Porque la obligación de inscribir de AFIP cambia con la ley en el año 2013. Bueno, si la persona me puede aportar el CUIL del dador de trabajo, un recibo viejo, una constancia, cualquier lugar o puede obtener el número de CUIL del dador de trabajo, lo completo en el formulario y explico, el formulario es 6.294, me dice sí, no, si presento o no el formulario 6.293 que es el del dador de trabajo. Si no lo tengo, pongo que no y pongo, no tengo contacto con el dador pero aporto el número de CUIL. Eso es súper importante porque nosotros sí en ANSES no podemos dar de alta esa relación de trabajo si no tenemos el número de CUIL del dador porque no lo podemos inventar. Entonces, si en algún momento les dicen necesito el número de CUIL, sí, realmente lo necesitamos porque para poder dar de alta el trámite en el sistema me piden el número de CUIL del dador. Pero después, hoy, no es obligación, vuelvo a reiterar, si está pago en tiempo y forma el servicio doméstico. Si no está pago en tiempo y forma, ahí ya sí tengo que presentar las pruebas, los testigos y todo lo demás. Ahora, si no lo necesita, si no está pago en tiempo y forma, fue que en algún momento muchos utilizaban el servicio doméstico para poder acceder a la jubilación y después se lo terminaban denegando, bueno, ya hoy no lo tomo si ya se lo denegaron en una resolución anterior. Supongamos, me denegaron el servicio doméstico en una relación anterior, pero resulta que tiene cinco hijos y con moratoria y los hijos me alcanza y tengo denegados el servicio doméstico anterior, no lo tengo que incluir en SICAM y no tengo que presentar nada en ese caso. Eso es por ahí lo más importante del servicio doméstico. Después, en cuanto a esto que veníamos hablando de los hijos, ¿tienen que estar las actas actualizadas? No. No tienen que estar actualizadas las actas de nacimiento de los hijos, sí tienen que ser originales, pero no es necesario que estén actualizadas porque sé que muchos abogados piden a los registros, las actas no las consiguen, bueno, no tienen que estar actualizadas con que sea el acta de nacimiento original es suficiente. Resulta que el hijo vive en la provincia y no tiene acreditados los datos. Bueno, si en el acta de nacimiento están bien los datos de mamá, porque no importa el papá, tienen que estar bien los datos de la mamá, la mujer que yo vengo a jubilar, si están bien los datos y el acta de nacimiento es original, con esa acta se puede acreditar igual ese hijo, porque yo no le tengo que acreditar los datos al hijo, lo que tengo que acreditar es la relación con la mamá, y eso es lo importante para mí. Bien, formularios para iniciar en general, y no sirven las libretas de matrimonio, acta, partida, certificado, no sirven las libretas de matrimonio, la libreta de matrimonio les va a servir para que en el caso de que esa mamá no tenga el acta de nacimiento, pedirla por el sistema. En provincia se entra por la página, se entra con la clave de seguridad social, los que ejercen en sí como abogados saben ingresar y pedir las actas, y en Ciudad de Buenos Aires también se ingresa y ni siquiera necesitan la clave, se ingresa directamente al portal del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires si piden directamente las actas. O sea que tienen que fijar, por ahí el mayor problema es en las provincias, hoy por ejemplo viene el grupo que decían en San Luis que tenían que pedir un acta, muchas provincias están manejando con mail, así que tienen que buscar por ahí el mail del registro y se las envían las actas, pero siempre que sea necesario, si yo tengo el acta original, necesito ni actualizarla, ni pedirla de nuevo, ni nada por decir, generalmente vienen con el acta marrón, el certificado de nacimiento y eso es suficiente. Bien, y después, en general, para iniciar un trámite jubilatorio, si van acompañados de la titular, porque ustedes pueden ir acompañados de la titular o pueden pedir el turno como abogados y apoderados, están las dos opciones, el turno que se solicita cuando tienen hijos es asistencia a tareas de cuidado, en la mayoría de las oficinas no sé cómo se van trabajando las provincias, pero sí, en la mayoría de las oficinas en la provincia de Buenos Aires hay turno a dos días. Se presentan con la documentación, no hace falta acreditar la documentación antes, y si van con la titular, van acompañados de la titular, y tienen que llevar la moratoria, la liquidación de la moratoria realizada en el SICAM, donde ahí van a contemplar los periodos autónomos, y nosotros, si está bien ese SICAM, se envía el plan de moratoria con el código que tenemos nosotros, se computan los hijos, y eso es todo en ese caso. En el caso que tenga relación de dependencia, bueno, ahí vemos la relación de dependencia. Formulario necesario es 6.18, es el de solicitud de prestaciones, y 6.284, que es un formulario donde es una declaración jurada que me dice que no tengo otros beneficios. Después, en el marco general, lo que tienen que tener en cuenta es, por ejemplo, que para hacer cualquiera de las dos moratorias tiene que hacer un cruce socioeconómico, o sea, que la persona tiene que pasar ese cruce socioeconómico, que eso es un cruce con AFIP, donde, en general, quien no tiene mayores recursos no tiene problema, después, quien tiene más recursos, ahí sí, ANSES, lo que tiene en cuenta es si tiene un vehículo de tal valor, si tiene consumos en tarjeta de crédito de grandes gastos, ese cruce socioeconómico es ese con AFIP. Y si tiene alguna propiedad de más de 83.000 dólares, creo que es la propiedad a su nombre y obviamente registrada. En esos casos puede llegar a no dar el cruce socioeconómico, después, en la mayoría de los casos, el cruce socioeconómico lo pasa. Y después, la moratoria 26.970, que ahí vienen las diferencias entre las dos moratorias, pero no sé si quieren hacer un parate acá y preguntarme algo y les explico la diferencia entre las dos moratorias para no ir como en orito. Estrella, si querés te voy haciendo unas preguntas. Igual lo que te voy a preguntar que es lo que siempre están preguntando en el chat, es, ¿tengo que certificar el acta poder u otra documentación? ¿Tengo que sacar un turno? ¿Voy directamente a la UDAI? No, lo que tienen que tener en cuenta es que con el tema de la pandemia, muchas veces, si es mucho el público, a veces, las oficinas, cada una va regulando la cantidad de público. Yo les digo, en Trujú, y si van a certificar una firma, la certifican en la orientación. Lo que sí, el formulario tiene que ir completo. Yo no puedo certificar una firma o un formulario vacío. Y después, si ese formulario no está bien completo y se lo rechazan en el día que presentan en otro lado con la firma certificada, no es responsabilidad del operador que se lo certificó. Lo van a tener que hacer de nuevo. Entonces, en general, por ahí es más práctico ir con el titular y certifico en el momento. Pero bueno, entiendo que sí, muchos es más práctico porque si algo está mal y los rechazan, prefieren no llevar al titular. Que sí, hoy que hay turno cada dos días, es más fácil. En ese caso, se certifica antes en la orientación de la UDAI todos los formularios completos, va a la titular, certifica la firma y les entrega los formularios certificados. Y que les digitalicen el documento el día que van a certificar. Porque si ustedes después no van... Termino esto nada más. Si ustedes después... No, no, un segundo. Si ustedes van después, el día del turno, con todos los formularios certificados, pero resulta que no llevan el documento original y no está digitalizado el documento, no les podemos utilizar. Y eso resulta bien. Decime. Claudia, te apagaste el micrófono. Ahí está. Ahí está. Buenas tardes. Buenas tardes. A todas y todos. Desde Catamarca le estoy hablando. Por ejemplo, lo que usted decía, doctora, sí, certifico fuera con un funcionario policial. Llevo, o sea, el turno lo saco con apoderado, apoderado, abogado, ¿sí? Es necesario que le pida, ejemplo, le pida el DNI, porque acá me lo están pidiendo todos los días, llevar para, o sea, si no lo tiene digitalizado o lo tiene, sí o sí le tengo que pedir, llevarle, mostrar el DNI. Sí, el tema es así. Primero, ya que me aclarás que hablas de Catamarca, buenísimo eso. ¿Por qué? Porque en todos lados no sirve la certificación de firma por policía. Bien. Nosotros, para certificar firma, tenemos autoridad previsional, ANSES, judicial, notarial, escribano, sí, o banco. En algunas provincias se estila que certifica la policía. Bien. Entonces, en aquellas que está permitido, sí, la certificación de firma va a estar, pero a nosotros nos exigen que el documento esté digitalizado. Así que, o lo digitaliza la titular en un periodo, yendo anteriormente, ¿sí? Que también, por eso, por eso vuelvo a decir, existe un turno de acreditación de datos. ¿Sí? Entonces, existe un turno de acreditación de datos. Disculpe, muchas gracias. Perdón. Sí, disculpe, eso es lo que le quería preguntar. Entonces, la digitalización del DNI se hace en ANSES con un turno. Por eso. Dependiendo de los ANSES, por eso, vuelvo a decir, estamos en un periodo de pandemia donde nosotros también tenemos que cumplir aforos, muchas veces no tenemos la cantidad de personal que deberíamos tener, y cuando se nos presenta el malón, vemos cómo cada uno ve cómo lo va organizando. ¿Bien? Entonces, de acuerdo a esa organización y la cantidad de personal que tenés, uno dice, bueno, ¿puedo atender espontáneo o no? De acuerdo a la cantidad de personal y de acuerdo a la cantidad de turnos que me exigen tener, no puedo, no tengo posibilidad de atender espontáneo, vas a tener que presentarte con un turno de acreditación de datos previamente. Ah, ok. Perfecto. Gracias. Gracias. No es necesario esa acreditación de datos en las actas, para las actas de los hijos. ¿Por qué? Ah, ok. Eso también le iba a preguntar. Bien, por eso. Si el turno es por asistencia a tareas de cuidado, tiene dos pasos dentro de la oficina al turno. Cuando uno ingresa, pasa por el sector de acreditación de datos, claro, el ADP, famoso ADP, uno pasa por el sector de acreditación de datos, acredita los datos, y ahí lo derivan al sector de inicio. Ese es el turno de asistencia a tareas de cuidado. No así con el turno normal. El turno normal y de jubilación normal, yo tengo un turno de jubilación normal, el turno es por la mañana y no pasa por el sector de acreditación de datos. Entonces, en ese caso, sí tiene que ir con los datos acreditados de los hijos también. Y por eso existe el turno de acreditación de datos. Por eso les digo que, aprovechando de saber que hay personas de otras provincias y demás, eso va a depender de las posibilidades de cada oficina. El turno de acreditación de datos existe y es real. No se utiliza en el caso del turno de asistencia a tareas de cuidado porque está todo incluido dentro del proceso. La persona pasa, acredita a todos los hijos, así no tenga ninguno acreditado. Hoy, por ejemplo, una señora siete hijos. Siete hijos. La semana pasada tuvimos una señora con once hijos. Once hijos. Llevó todas las actas ese día y se acreditaron todas las actas y cuando terminaron pasó al sector de jubilación. Doctora. ¿Querés? Una preguntita nomás porque justo hace relación a una pregunta en el chat. Por ejemplo, una persona que cobra una madre que cobra la pensión de siete hijos. Justo están preguntando. La quiere cambiar. ¿Se puede cambiar? ¿Es optativa? ¿Es compatible? ¿Cómo es? No. Es opcional sí o sí y la tiene que cambiar. O sea, va a cambiar, va a ser un alta por baja. No es compatible seguir percibiendo la pensión no contributiva con nada. Las pensiones no contributivas no son compatibles con otro del exijo. Y acá viene la segunda pregunta que siempre van juntas. ¿La baja la da en el momento que inicia? ¿Se espera el cobro? No. Firma un formulario de opción que eso también lo pueden bajar de la página ANSES. Hay un formulario de opción donde yo acepto que va a ser baja de la pensión no contributiva por alta de la jubilación. No se queda en ningún momento sin cobrar pero no cobra retroactivo. Esto es importante. ¿Sí? Porque a veces cuartos meses más o menos dura eso. Lo que pasa es que muchas veces depende más de la baja de la pensión no contributiva porque nosotros no la damos de baja en el momento. Se da de baja de forma automática. Entonces, en realidad muchas veces depende del sistema de la baja de la pensión no contributiva para que salga el pago de la jubilación. ¿Sí? La monoportiva. O sea, generalmente son tres meses pero no te puedo decir específicamente son tres meses. A veces nosotros está todo bien en la jubilación, está todo por tanto pero al no darse de baja la pensión no contributiva no se da de alta en los triunfos. Bien, y lo que tienen que tener en cuenta en esto es que la persona sepa porque aquella que cobra una pensión de madre de siete hijos ya cobra la mínima. Bien, distinto es con aquella que cobra una pensión por invalidez, una pensión por discapacidad. La pensión por discapacidad de desarrollo social cobra en el 70% de la baja mínima. Sin embargo, la pensión de madre de siete hijos es la mínima. Entonces, va a cobrar inclusive un poco menos de lo que viene percibiendo hoy en día porque le van a descontar la cuota demoratoria. En muchos casos no es mucho la cuota demoratoria, pero el tema es que no se genere en un conflicto futuro. O sea, saber que es alta por baja, saber que esta persona no va a cobrar retroactivo, porque yo también me pongo en lugar de profesional y digo, uno como profesional quiere cobrar el trabajo que realiza. Bueno, una persona que ya viene cobrando la mínima con un alta por baja que no va a tener retroactivo, bueno, y encima va a tener el descuento de cuota demoratoria. Así que tengan en cuenta eso. Estrella, acá, lo que tendría beneficioso tal vez es que va a generar pensión en un futuro. Va a generar pensión y el pago. Claro, y no la pensión de Madres y Te Hijos que no genera pensión. Está la doctora Edith Martínez haciendo señales de humo, por favor, le damos la palabra. ¿Qué tal, doctora Iván? Perdón, porque yo puse la manito porque no sabía cómo era que se pedía la palabra. Ya bien. Un gusto, le agradezco, se nota súper súper fácil la explicación suya, se entiende perfecto. Tenía dos preguntas, una relativa a si yo tengo un expediente que se inició en su momento, tenía servicio doméstico, fue a verificar y rechazaron una parte de la relación de dependencia, no del servicio doméstico. por lo cual hay que volver a ingresar un nuevo trámite, esta vez con las tareas de cuidado porque tiene hijos. La pregunta concreta es, cuando ya está aprobado y en la resolución que le da denegatoria dice que están reconocidos los servicios, la parte del servicio doméstico, los aportes del servicio doméstico, y se tiene que volver a hacer un SICAM, ¿se vuelve a incorporar ese servicio doméstico o por estar reconocido solamente la parte de la ley 26.970? Siempre que tengas que hacer una nueva moratoria, vas a tener que incorporar todo aquello que va dentro de lo que es AFIP. O sea, el servicio doméstico es un pago por cuenta propia, más allá de que lo hace el empleador, sabemos que corresponde a la persona, tiene que estar incorporado en el SICAM. Pero a pesar de estar reconocido por el ANSES esos periodos ya con el anterior expediente, lo que pasa es que nosotros, en ese caso, vos podés pedir que no, pero si está pago en tiempo y forma no te va a generar ningún inconveniente. ¿Por qué sería la duda? ¿Qué sería lo que te genera? No, no, para no volver a ingresar el servicio doméstico de vuelta, que venga confusión y lo manden a verificar cuando ya está hecho, o sea, cuando ya está el periodo. No, eso igualmente, primero que yo ya, si tengo un servicio doméstico probado en la resolución 1, yo, y creo que todos los coordinadores del país, evitamos todas las verificaciones posibles, mandamos a verificar siempre y cuando es absolutamente necesario, pero si tenés algún miedo de eso, podés incorporarlo con un escrito diciendo que el servicio doméstico está reconocido en el primer expediente. Perfecto. Porque si no te arriesgas, perdón, si no te arriesgas, yo te digo, a mí me viene un caso así, si yo no tuviera que hacer un SICAM nuevo, lo tomo como un reconocimiento anterior, ¿sí? No pido que incorpores nada, no pido que modifiques nada, es más, si con ese SICAM anterior y las tareas de cuidado le da y no tuviera que actualizar el SICAM si no fuera necesario, no pido un SICAM nuevo. Ahora, si yo necesito actualizar el SICAM, ¿por qué? porque era una 490, o sea, ley 26970, que tengo que modificar hoy otra vez los pavos de moratoria y demás, ¿puedo tomarlo como un reconocimiento de servicio anterior si me lo pedís, pero necesito hacer una consulta y que consulta previsional me lo provee? Para evitar todo eso, yo prefiero decir, incorporarlo, ponerme una nota donde yo no la necesito, yo lo veo que está aprobado y ya está, para mí, lo que está aprobado en un expediente anterior es un reconocimiento, ¿cómo seguiría la conversión? El caso de la doctora que viene con una verificación de servicios domésticos, no da lugar, ¿cómo hacemos la conversión para tareas de cuidado? Que sí llegaría, digamos, con los hijos y con los hijos. Igualmente ella me está diciendo que en mi caso sí da lugar. Claro, eso es decir, en el caso de ella le reconocieron ese servicio doméstico, a lo mejor no le reconocieron en algún otro periodo de relación de dependencia que tenía y que por eso terminó de negar. Igual. Ahora, en el caso que vos me decís que no le reconocieron el servicio doméstico, no se pone en SICAM, no lo pongo de nuevo, tengo que sacarlo, borrarlo del SICAM porque el SICAM va a quedar cuando ustedes hagan un SICAM nuevo, no es que el SICAM se borra porque hace me lo denegó, yo hago una nueva liquidación del SICAM, borro este periodo de servicio doméstico para que no me lo tomen de nuevo y no me pidan de nuevo la documentación. Porque supongamos que el servicio terminó de negado y a mí me viene en SICAM de nuevo el servicio doméstico, yo lo que considero iniciador que me lo vas a presentar de nuevo. Entonces que tenés algún otro tipo de prueba. Entonces por eso, fue denegado, lo borro del SICAM y con lo que tiene con la moratoria y los hijos que tiene completa los 30 años, listo, lo saco del SICAM y lo ingreso directamente. Perfecto. Y la segunda pregunta, pero quiero que me digas si querés que te la haga ahora o si después vas a retomar este tema y te la pregunto después, es por una pensión de convivencia solo en cuanto a unos formularios, no a otra pregunta ni de requisitos ni de nada. Si quieren, hacemos un segundo paso donde hablamos de pensiones, que la convivencia es un gran tema. Perfecto, muchas gracias. Cómo no, gracias. Bueno, después, a partir de esto que decimos, bueno, ahí vemos qué servicio tiene, tiene servicio doméstico, ya les digo, estos formularios. Tiene relación de dependencia que está en el sistema, bueno, voy a tomar esa relación de dependencia que está en el sistema, tiene desempleo, también con total desempleo. Y de los planes, hay un tipo de plan que se toma, que se llama plan de capacitación y empleo, que no es el de familia, no es el plan trabajar, no es, tiene que figurar como plan de capacitación y empleo y se puede tomar hasta un máximo de dos años. Que muchas veces hay una gran confusión con el inspector social o monotributo social, que también les dicen que se puede tomar dos años, si en ese caso, no. Si tiene diez años de monotributo social, me tienen que tomar los diez años de monotributo social. Por eso, en eso siempre hay una gran confusión. Capacitación y empleo es una cosa, monotributo social es otra, ¿sí? Capacitación y empleo tiene un tope de dos años para poder tomarlo, monotributo social no tiene ningún tipo de tope. Y el monotributo social no necesita presentarme ninguna prueba, gracias a Dios, cambió esa normativa que durante dos años nos torturó porque nosotros mismos en ANSES le aconsejamos a las personas que se inscribieran en monotributo social para poder completar los aportes y cuando empezaron a pedir las pruebas casi nos morimos todos. Una gran lucha interna también dentro de ANSES que vuelvan esa normativa para atrás. Porque nosotros explicábamos a normatización que nosotros mismos asesorábamos a las personas y que no podíamos ir en contra de lo que nosotros mismos habíamos asesorado. Bueno, gracias a Dios eso cambió. Hoy se volvió para atrás desde noviembre no se pide las pruebas del monotributo o efector social. Con el solo hecho que figuran en el sistema se toma. Y muchos me preguntan muchas veces si tiene que estar en el SICAM. No. No tiene que estar en el SICAM. Les va a aparecer en el SICAM si les va a aparecer como monotributo no aportante o efector social. Ustedes hagan la liquidación no lo pueden eliminar no tienen que eliminarlo pero nosotros cuando se presenta la persona no lo tomamos del SICAM sino lo tomamos de lo que nos figura a nosotros en lo que es el SIPA. O el SIGIP que nosotros internamente lo tenemos como SIGIP pero es el SIPA. Ahí figura un desde y hasta y con eso es suficiente. Y nosotros lo tomamos. Bien. Eso puntualmente. Y después todo aquello que tenga la persona lo van a poder utilizar para completar esos 30 años de aportes que necesitan. Salvo los casos de servicios especiales donde ahí ya es otra la cantidad de aportes que necesitan de acuerdo al decreto en el que esté encuadrado o ley en la que esté encuadrada. Bien. Que ahí ya entran a jugar una cantidad de variables que los puedo llegar a hablar tres días y se pueden variar. Bien. ¿Alguien quería preguntar? Ah, vi que alguien prendió el micrófono. Sí, Norma Tielas tiene la mano levantada, Rocío Luna también. Y si no después hay un montón de preguntas en el chat. Bien, sí, acá veo el monotributo no aportante es el monotributo social. Sí, en SICAM les va a aparecer como monotributo no aportante. En SICAM. Sí, pero la persona tiene una inscripción porque la inscripción del monotributo social no se hace en AFIP, se hace en ANSES. ¿Sí? Entonces, esa es la gran diferencia. No le figura en AFIP. ¿Qué bien? Vieron que a veces hay que tener en cuenta qué es competencia de ANSES y qué es competencia de AFIP. Muchas veces digo esto, como por ejemplo hoy viene una persona a decirme que le figuraban unos aportes de una empresa que no había realizado, un señor que se jubiló por tareas de privilegio y que no podía continuar trabajando con tareas de privilegio. Le aparecen los aportes y venía a reclamar que nosotros se los saquemos. Entonces, voy a dar esta explicación. Hay cosas que son competencia de ANSES y hay cosas que son competencia de AFIP. El monotributo social no les va a aparecer en el SICAM porque no es de AFIP. Sí les va a aparecer una suerte de que dicen monotributo no aportante como ponen acá en el chat. Pero nosotros no lo tomamos de ahí. Lo tomamos de lo que figura en ANSES. ¿Sí? Puntualmente. Nosotros tenemos a una solapa donde nos dice cuándo fue la alta, cuándo fue la baja. Y si no tiene la baja lo tomamos hasta la última actualización. Bien. ¿Tiene la mano levantada Norma? Y Rocío, no sé qué querían preguntar. Sí, yo quería preguntar. Una persona extranjera en el documento tiene la fecha de ingreso y la fecha de erradicación. ¿Qué se toma por ANSES? ¿La fecha de ingreso o la fecha de erradicación? Siendo que la señora, una de las hijas, nació en esa fecha que figura el ingreso. Qué hermoso tema para hablar y para aclarar. Hermoso. Primero, ¿se toma la fecha de ingreso? ¿Del documento? No. No siempre. Tienen que ver que la persona tenga un certificado de admisión hecho en migraciones. ¿Alguien tiene el micrófono abierto y me está matando el eco? No sé quién. Ahí está. Bien, perdón, pero no podía. Si no me escucho yo, no puedo hablar. Entonces, lo primero que tienen que cotejar es que la persona dice, muchos toman en cuenta, dicen, entró al país hace 30 años, entró al país hace 40 años, entró al país hace 20 años, olvídense de todo eso. ¿Por qué? Porque si entró al país hace 20 años, entró en el 2000, y en moratoria puede poner hasta el 2003 como máximo. Entonces, no me va a servir. Por eso, no tomen en cuenta cuántos años hace que entró al país. Tomen en cuenta que desde la fecha de ingreso al país, más los hijos que tienen, más los aportes que tenga, más todo, tengo que completar 30 años. Los tomo desde la fecha de ingreso al país, si voy a utilizar la moratoria 26, 9, 70, que ahora en dos minutos les explico cuál es la diferencia entre una y otra para que lo tengan en cuenta que es lo primordial. Voy a poner hasta el 2003. Entonces, tomo fecha de ingreso al país hasta el 2003. Pero primero, asegúrense que tenga un certificado de admisión que hoy lo pueden hacer también de forma online. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener que cotejar primero que ese certificado de admisión coincida con el documento y si está mal el documento, tiene que cambiar el documento la persona. ¿Bien? Porque yo cuando vienen controlo, tengo ingreso a la página de migraciones, todos los coordinadores la tenemos, ya hace varios años, entramos a migraciones con nombre y apellido, muchos entran con el número de documento y está mal, tienen que entrar con nombre y apellido y corroborar que esa persona me aparezca y me coincida. La fecha de ingreso al país, migraciones y que tenga un certificado de admisión válido. Porque si le nació un hijo acá hace 40 años, antiguamente, estos muchos abogados que ejercen hace muchos años van a coincidir en que antiguamente nosotros en ANSES con esa acta de nacimiento le cambiamos la fecha de ingreso al país. Hoy ya no es así. Hoy es acta de nacimiento, en todo caso la tendrán que presentar en migraciones y serán migraciones quien nos certifique que ingresó al país en esa fecha y les otorgue un certificado de admisión válido con esa fecha. Ahí van a corroborar si coincide con el documento, si coincide con el documento vamos a tomar la fecha de ingreso al país hasta diciembre del 2003 si utilizan la moratoria 26 970. Bien, la fecha de radicación no la tenemos en cuenta. Pero sí que tenga un certificado de admisión válido y que coincida con los datos del documento. Si no coincidiera con los datos del documento tiene que cambiar primero al BMI y después viene a solicitar. El beneficio que sea, les digo porque esto también vale para la CUAM. Muchas veces ingresan la pensión del adulto mayor y resulta que no tiene un certificado de admisión válido y termina denegada. Entonces primero se corrobora que tenga un certificado de admisión válido que coincidan los datos con el documento y recién ahí se ingresa el trámite. Y lo básico de las dos moratorias que me gustaría que les quede hoy como claro es hay dos moratorias actualmente vigentes una es la 26.970 que es la que más se utiliza pero no deja de estar vigente la 24.476 que es de carácter permanente esa es la primera diferencia con la 26.970 la ley 26.970 es temporal empezó en el año 2014 era por dos años era para hombres y mujeres por eso a veces encuentro con profesionales que no ejercen generalmente previsional y por ahí estas cuestiones no las sabían en el año 2016 cuando llegó el momento de ampliarse porque la ley misma dice que era por dos años con la posibilidad de ampliarse por tres años en el año 2016 la amplían por tres años hasta el 2019 pero no pueden utilizarla más los hombres los dejaron afuera entonces esta moratoria 26.970 no la pueden utilizar los hombres vean esta es básicamente la primera sigue siendo de carácter temporal en el año 2019 se amplió por tres años más y por ahora termina el 23 de julio del año que viene entonces ahí con esa es la que van a poder jugar si le falta poquito a la persona y ahora después les digo cómo pueden jugar la 24.476 quedó para hombres y mujeres pero se pueden poner aportes solamente desde que la persona cumplió 18 años o desde que ingresó al país si es extranjero y el ingreso al país es posterior a los 18 años hasta septiembre del 93 únicamente y después otra de las grandes diferencias es que mayores de 65 años ni hombres ni mujeres pueden utilizar la 26.970 y aquellas mujeres que tienen una pensión mayor a la mínima si tienen que hacer uso de la 26.970 no van a poder ni siquiera pagando al contado que sin embargo la ley 24.476 que es la de carácter permanente pero voy a ser repetitiva porque esto tiene que quedarles estaría bueno hacer un cuadrito para la próxima si quieren preparo un cuadrito y lo comparto la 24.476 que se puede poner aportes desde los 18 años hasta septiembre del 93 si esa mujer puede con esta moratoria completar los años que les falten entre los hijos los aportes que tenga y también la compensación por exceso de edad de la que no les hablé y ahora les hablo tienen que si tienen una pensión sea más de la mínima o menos de la mínima la moratoria se paga el contado ¿bien? esa es básicamente o sea que si puede usar la 26.970 tiene que ser menor de 65 años esa mujer solo puede ser mujer y si tiene pensión tiene que ser menor a la mínima puede usar la 24.476 hasta septiembre del 93 si tiene pensión por más que sea la mínima se paga el contado ¿sí? esa la pueden usar hombres y mujeres y si tiene más de 65 años no queda otra que ir a la pensión del adulto mayor si no puede completar con la 24.476 pero la pensión del adulto mayor no es compatible con la pensión si tiene una pensión ¿puedo hacer una pregunta? perdón Estrella una pregunta porque siempre se pregunta mucho en el chat por ejemplo un hombre puede adquirir la Puan que estás hablando la pensión del adulto mayor porque no tiene los aportes pero con exceso de edad tal vez cuando cumple el 70 él puede adquirir renunciar a la Puan y adquirir la jubilación por la 24.76 se hace lo que se llama una transformación de beneficios ustedes tienen que tener en cuenta que un hombre hoy así a grandes rasgos de 65 años para poder acceder a una moratoria tiene que tener después del año de octubre del 93 hasta ahora un mínimo de 10 años de aporte si no tiene un mínimo de 10 años de aporte yo le estoy diciendo a grandes rasgos van a tener pilar finito con el número pero si no tiene un mínimo de 10 años de aporte termina la pensión del adulto mayor lo importante de transformarla como decía la doctora cuando vaya compensando el exceso de edad con los aportes que le falten es que si tiene esposa va a poder tener derecho a pensión sin embargo la pensión del adulto mayor no da derecho a pensión aparte de ser el 80% de la población mínima no es el 100% es el 80% pero no da derecho a pensión entonces otra preguntita Estrella perdón que también preguntaban en el chat por ejemplo un hombre pide la POAM porque no puede otra y él se puede inscribir como monotributo social no actualmente no cuando recién salió la pensión del adulto mayor sí nosotros mismos lo inscribíamos por eso se van a encontrar con que hay casos que sí por ahí les aparece algún caso es porque se inscribieron anterior al 2018 anterior al 2018 o sea cuando recién salió la POAM inclusive la propaganda era le damos ahora la pensión del adulto mayor y va a ir completando con un monotributo para cuando compense con exceso de edad más los aportes que tiene lo que necesita la compensación del exceso de edad tema súper importante no es dos por uno disculpe antes de que continúe con el tema porque es un tema ya pasó respecto a los poderes yo firmé un poder me firmaron un poder el mes pasado unos 60 días para iniciar el trámite o no 120 atrás del poder fíjate que atrás del formulario de poder atrás te dice para tal trámite para tramitar en ANSES 120 días igualmente ustedes tengan en cuenta que los días no se computan al día que van de forma presencial porque les digo porque ahora les está pasando seguramente que hay turnos de 60 días en tu juego y tengo turnos para octubre pero los días de validez de tu poder no se computan al día que vas al turno presencial sino al día que lo solicitaste eso quería preguntarle otra pregunta más respecto al poder y yo con ese poder ¿puedo tramitar también virtualmente? tenés que hacer una carga previa del poder y este poder se inicia virtualmente pero virtualmente yo le tengo tanto miedo al virtual igualmente entiendo que le tienen miedo al virtual porque hay oficinas que no contestan al virtual yo tramité de hecho la pensión de mi mamá virtualmente y salió rapidísimo por eso depende las oficinas por eso no voy a generalizar me pongo la camiseta de lancés pero no defiendo lo indefendible soy así y soy así con mis compañeros también yo tengo chicos compañeros operadores a cargo en rotación para cumplir con la atención virtual porque yo entiendo que es mi obligación también que se cumpla con la atención virtual pero ¿por qué? porque si nosotros le dijimos a las personas no hace falta que se mueva de su casa inicie por atención virtual hoy tenemos que responder la atención virtual ahora ¿qué sucede? sucede que también voy a hacer esto en favor de mis compañeros de decir que nos están exigiendo día a día incorporar más planillas incorporar más planillas incorporar más planillas si yo incorporo más planillas no me quedan operadores para la atención virtual o sea que o cumplo con el virtual o pongo más planillas entonces yo muchas veces digo a veces se enojan conmigo pero les digo la chancha los 20 la parrillita en la puerta y el sanguchito de chorizo no se puede tenemos que hacer un equilibrio donde todo podamos cumplir con todos en forma equilibrada no puedo tener una atención virtual seis meses que no conteste ok y para iniciar por atención virtual primeramente me tiene que figurar ya soy apoderada en la página porque no me figura todavía para iniciar por atención virtual si yo inicio con la clave de seguridad social del titular puede iniciar tranquilamente eso lo sé por eso vamos a esa parte yo digo yo contesto una atención virtual saben como me doy cuenta que es un profesional por los formularios completos por la letra por la prolijidad por la aclaración en la explicación solicito iniciar trámite jubilatorio teniendo en cuenta que usé la moratoria listo es un profesional no necesito un poder para darle cuenta que es un profesional que está iniciando la atención virtual entonces pero yo sé que yo le tengo que responder igual porque yo le estoy respondiendo al titular entonces en ese caso yo veo que muchos profesionales se preocupan por acreditar el poder antes yo le estoy contestando al titular no estoy contestando al profesional porque ingresaste con la clave del titular lo que sí hay mayor o menor retraso dependiendo de las oficinas tengan en cuenta que la atención virtual ingresa por código postal de lunes a viernes de 8 a 8 de la noche todo lo que ingrese por código postal por ejemplo yo sé de Moreno trabajo en Trujul pero tienen dos códigos postales diferentes Moreno tiene un código postal Trujul tiene otro código postal si la persona vive yo digo acá en el medio entre nosotros entre Trujul y Moreno está un barrio que se llama Catona los que conocen la localidad saben de qué hablo y los que no entiendan que es un medio si esa persona tiene código postal de Moreno me va a ir a parar a Moreno la atención virtual porque ingresa de forma automática no tiene forma de elegir a dónde va esa atención como en el caso de los turnos Moreno muchas veces está borrado de atenciones virtuales y tienen muchos meses de atrás se está intentando crear por lo menos esta la información que tengo yo una oficina que va a responder todas las atenciones virtuales porque va a ser una oficina específica porque ahora que se volvió la presencialidad los mismos coordinadores y los mismos operadores reclaman que o hago virtual o hago presencial pero las dos cosas no las puedo hacer o me dejás a algunos operadores y pongo menos planillas eso también es una cuestión interna de ANSES que muchas veces hace que tengamos que hacer un determinado equilibrio que a veces cuesta porque entiendan ustedes que el que tiene turno a dos meses viene y reclama que quiere un turno antes y el que tiene una atención virtual hace seis meses también reclama que se la resuelvan yo trato de hacer un equilibrio pero muchas veces no se puede y eso lo digo porque a veces es muy difícil de acuerdo a la cantidad de atenciones virtuales que ingresan perfecto muchas gracias no por favor había otra estaba hablando de algo de la compensación sigo con la compensación que me parece que es un ítem muy importante que muchos creen que el dos por uno lo computan de forma diferente así como las tareas insalubres las piensan de manera diferente cuando hablamos de compensación que es lo que habla la ley 24.241 habla de la compensación por exceso de edad cuando hablamos recién de la transformación como logro transformar ese beneficio de pensión del adulto mayor en jubilación y lo puedo llegar a transformar más adelante supongamos que a esa persona le faltaban cuatro años cuando inició su pensión del adulto mayor le faltaban cuatro años para poder completar con aportes y no tiene nada de aportes esos cuatro años cuando los va a compensar cuando pasen ocho porque el dos por uno computa al revés de lo que muchos creen es cada dos años que me pasé de la edad que corresponde y acá por qué digo la edad que corresponde porque la edad que corresponde para jubilarse no para todos es 65 para todos los hombres no para todas las mujeres es 60 porque hay regímenes especiales entonces cuando se tienen esos regímenes especiales ahí entramos en un prorrateo de edad y de servicios de acuerdo al régimen especial por ejemplo un chofer de colectivo de corta distancia entra dentro del decreto 4257 y lo que se requiere a ese chofer para jubilarse es 55 años de edad pero siempre y cuando tenga 30 años de chofer los 30 de chofer ahora si resulta que tiene 20 de chofer y 10 le voy a poner en moratoria no se va a jubilar con 55 años porque voy a tener que hacer un prorrateo entre los 20 años que tengo de servicios insalubres de 55 años de edad más los 10 años que tengo de servicios comunes porque la moratoria se computa como servicios comunes de 65 años de edad y posiblemente se jubile con 61 62 o 63 de acuerdo a lo que dé el prorrateo de esa edad y servicios entonces por eso yo hablo de la cantidad de años requeridos en la generalidad hablamos de 30 años de aporte entonces yo digo si tiene es una mujer 60 años de edad ahí se hubiera jubilado y resulta que ahora tengo 62 años ¿qué va a compensar? un año ¿qué quiere decir esa compensación? en lugar de pedirle 30 años de aporte yo le voy a pedir que sean 29 y ahí entran a jugar también los meses si ustedes no lo piensen como se pasa dos años compenso uno se pasa dos meses compenso uno se pasa un mes compenso 15 días porque a veces eso les da el derecho cuando hacen la cuentita y la han finito el derecho muchas veces les da con la compensación por exceso de edad y con todos los demás que tienen pero tengan en cuenta que la compensación es cada dos que me pasé uno menos necesito en la cuenta esa es la explicación más fácil que yo encuentro para hacerles es dos por uno pero es cada dos que me paso uno compenso y eso también me cuenta al momento de hacerles la jubilación si esa mujer tenía 62 años entonces tiene hoy 62 12 pasó uno necesito 29 en moratoria le entran 26 me faltan 3 tiene un hijo por el que cobra asignación universal se jubiló la vecina tiene un hijo por el que no cobró asignación universal tiene los mismos años y en moratoria le entran la misma cantidad de años no se jubiló por eso cada expediente de jubilación es un expediente con el que se van a tener que sentar van a tener que ver esto que les digo compensa algo por exceso de edad cuánto le entra en moratoria primero qué edad tiene qué moratoria puede utilizar cuál de las dos porque si tiene más de 65 ya sé que hasta el 2003 no voy a poder poner voy a poder poner hasta el 93 cada caso es un análisis como lo analizan en cualquier otro caso yo creo que cuando tenga que hacer un alimento me voy a sentar a ver bueno en una jubilación me voy a sentar a ver primero qué edad tiene tiene pensión no tiene pensión esa pensión que tiene es mayor o es menor a la mínima puede utilizar esta moratoria o no y después qué aportes tiene qué compensación tiene cuántos hijos tiene todo forma parte de un mix con el cual voy a llegar a darle el derecho o no para aplicar la batalla debo presentar una nota solicitándola sí una nota simple puño y letra y si no en el expediente en el formulario de solicitud tiene una parte de atrás que dice observaciones le ponen solicito aplicación de principio de bagatela igualmente lo aplicamos de oficio pero llegado el caso de que las reclaman lo pueden presentar así otra de las cuestiones es que servicio doméstico antiguamente no podía tomarse bagatela hoy sí servicio doméstico se puede tomar por bagatela y la bagatela va cambiando esto también es importante así como aumenta o sea va aumentando el haber la bagatela también va cambiando en este momento son algo de 2.400 pesos no tengo bien el monto en este momento pero va variando siempre va aumentando un poquito qué quiere decir bagatela para los que no tienen conocimiento es que del beneficio jubilatorio aquella diferencia que yo tenga de pago supongamos paga monotributo monotributo social generalmente es el problema que se olvidaron que aumentaba en enero las mujeres y no pagaron la diferencia tiene monotributo y resulta que hago el SICAM tengan en cuenta que cuando hacen el SICAM hasta el periodo de la moratoria va a tener deuda pero todo lo que no entre dentro de moratoria tiene que estar pago o prescrito los que no tienen conocimiento de SICAM van a tener que avanzar un poco con el tema del SICAM para poder tener este conocimiento pero cuando yo hago un SICAM en la página de AFIP cargo una moratoria y además la persona tiene o venía pagando monotributo o algo por el estilo entonces ese monotributo me tiene que dar deuda cero o si me da diferencias no puede superar la vagatela todo lo que esté después de la moratoria si tuve que aplicar ley 24476 todo lo que sea después de octubre del 93 si tuve que aplicar ley 26970 todo lo que sea desde enero 2004 en adelante dentro del SICAM tiene que estar pago prescripto o no superar la vagatela que es la posibilidad de poder descontar del haber jubilatorio esas diferencias que no superen para decirlo más fácil tener un margen hoy 2000 pesos tiene diferencia le voy a hacer pagar mes por mes todas las diferencias si no supera los 2000 pesos no es necesario pido aplicación de este principio que quiere decir que del retroactivo del haber jubilatorio me van a descontar ¿si? eso ¿queden dudas? si Estrella se armó un debate con el tema del monotributo promovido monotributo común y monotributo social ¿cuáles son las diferencias? no bueno hay varios doctores que dicen que el monotributo promovido y el común no serían compatibles con una PUAM pero que el monotributo social sí por eso les digo el monotributo social estaba dentro de lo que era la norma de la pensión del adulto mayor estaba incluido como la excepción a todas las reglas ¿si? que quiere decir que podía aportar como monotributo social podía continuar aportando como monotributo social y con eso iba a tener la compensación yo he tenido casos que me han retenido por monotributo social ¿por qué? cuando hice la consulta me dijeron que cambió en el año 2018 cuando dijeron no pusieron trabas como todo en el camino siempre fueron cambiando las cosas con las moratorias ¿si? el que antiguamente el que hace previsional hace muchos años le habrá pasado en el 2011 que a los retirados que hasta ese momento tenían el retiro podían completar pagar con moratoria y tener los dos beneficios en el año 2011 en la noche en la mañana nos dijeron la ley orgánica los tiene que autorizar o sea nos tiene que autorizar la policía supongamos en el caso de la policía los tiene que autorizar por ley orgánica a hacer una tarea autónoma y ahí empezó todo el caos que muchos terminaron inclusive el juicio ¿por qué? porque les negábamos el beneficio porque no estaban autorizados por ley orgánica a poder hacer la cumulación como todo va cambiando yo no asesoro yo no asesoro que hagan monotributo cuando tienen la atención del adulto mayor si les falta poquito les digo una pregunta Estrella disculpa ¿ese cambio fue a través de una circular de una normativa interna? una circular que salió en el año 2018 pero fue una modificación del decreto fue una modificación porque en principio podían en principio podían hasta continuar en actividad en principio podían solicitar la atención del adulto mayor y hasta continuar en actividad y después fueron cambiando fueron cambiando el decreto fueron cambiando varias cuestiones pero bueno todo aquel les va a pasar en muchos casos que tienen el monotributo social anterior a eso que no han tenido ningún problema perdón ¿puedo interrumpir un segundito? sí lo incorporaron en la ley 27.260 el artículo que dice que se puede pagar monotributo social no desconozco la circular porque no creo que la circular modifique la ley pero si es así ¿te acordás el número de circular así la busco? no sinceramente no se había incorporado por eso que vos la doctora Karina Maestra que justo le dio una pregunta le damos la bienvenida la doctora es directora del Instituto Previsional Amos de Loma de Zamora así que Karina bienvenida al colegio nuestro y bueno siempre nos acompaña la verdad que es un gusto tenerla Karina quería hablar sobre este tema porque ve que estaba haciendo la desmutada no se escucha no no se escucha no se escucha no se activa no se activa no 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 cuando puedas te escuchas bueno posiblemente yo lo que les digo es ahí posiblemente se puede yo no yo no asesoro en ese sentido al público porque generalmente los que vienen le falta muy poco o le falta un montón y entonces ahí vemos yo he tenido casos que me los han retenido por esa cuestión hola ahora sí bueno buenas tardes perdón ante todo agradecerle al colegio esta capacitación que es increíble para los colegas y la posibilidad que tienen que justamente estoy de vuelta la felicito doctora y por supuesto al Instituto de Seguridad Social porque esto es lo que nos posibilita nosotros tener una suerte de previsibilidad de qué nos pide el organismo y cómo lo interpreta el organismo esa riqueza es única y la verdad es digna de ponderarla luego la doctora Edith Martín me estaba preguntando por eso estábamos haciendo señales porque a mí como de esto en bandera estaba en la norma primero primogénea y es por esta posibilidad nosotros la dábamos como abogadas de a pie a los clientes para poder completar años de servicio no había incompatibilidad posible luego no esto se modifica y yo también tenía entendido que se modificó mediante normas explícitas no como una circulada entonces ya prácticamente nosotros decimos que esta posibilidad se cercenó y usted lo sabe que son parte de las políticas del Estado que por algún punto abre el grifo y lo cierra nuevamente ¿qué quiero decir con esto? que al seguir prorrogando las moratorias entonces es como que esta suerte se echó de decir bueno utilicemos la moratoria echemos mano a esto y dejemos la prestación universal del adulto mayor como este híbrido ¿no? entre lo contributivo y no contributivo por eso insistimos en pedirle la circular o mi colega porque la verdad esto es lo que nos va nutriendo luego si les pedí pero al final si les podría hacer alguna pregunta desde ya muchas gracias y nuevamente felicitar el colegio por eso no tengo en este momento yo nosotros teníamos a ver nosotros internamente también asesoramos que de hecho los inscribimos en la misma oficina en un autobús social y cuando nos encontramos con esta suerte de que nos retenían los beneficios y consultamos bueno no puede tener nada de hecho inclusive hoy hasta nosotros nos cerraron la posibilidad no sé quién tiene el micrófono Edith puede ser perdón a ver si es el tuyo puede ser no hay ruido pero ahí está perdón yo de un oído tengo y si no me escucho no se parece que no puedo hablar perdón y también nos sucede esto lo que dice la doctora que abren el grifo cierran el grifo o sea pasó en el año 2006 con el decreto 884 también que las mujeres que tenían la pensión hasta ese momento no tenían ningún problema y en ese momento también noche a la mañana decreto de por medio que se supone que no pueden modificar una ley que después están todos los amparos judiciales y demás y no se puede si no pagan el contado entonces tiene que ver con esto con el cierre o apertura del grifo de hecho nosotros para este momento no contábamos con que iba a ser se hablaba del tema de la compensación de los hijos y demás pero hasta último momento hasta para nosotros mismos internamente fue sorpresa la modificación porque nosotros pegábamos una moratoria nueva y de hecho hace muchos años que también considero que hay una sorte de discriminación hacia los hombres en este aspecto más allá de que la pensión del adulto mayor es una ayuda y demás pero no es el mismo derecho no estamos hablando de lo mismo no estamos hablando de una jubilación porque no estamos hablando del derecho a que la herede la esposa entonces ahí hay un gran problema de hecho mi trabajo de tesis también tiene que ver con el tema de la discriminación por el servicio doméstico el servicio doméstico cargar la prueba a una empleada doméstica para que tenga que presentar prueba de que la tuvieron en negro perdón y sigo perdón yo también no crean entonces bueno se modificó gracias a Dios esto de la obligación si estaba el pago el servicio en tiempo y forma la obligación de presentar el formulario del dador de trabajo fue como modificándose favorablemente pero sigue habiendo estas cuestiones que que dejan muchas personas afuera y que dejan muchas veces el rechazo ante el inicio de la jubilación así que bueno nada sí hay muchas cosas todavía por modificar creo que tienen que ver con esto de poder seguir reclamando y pidiendo y tratando de que se dé mayor posibilidad de ingreso a aquellos que quieren jubilarse pero bueno pasa como con esta moratoria que era chica ya hoy que era chica hace 7 años con esta moratoria amerita un cambio pero bueno a veces los cambios no son como nosotros esperamos pero bueno no sé a ver algo más quedé con duda me dicen acá del decreto 4257 será del 2000 puede ser el 475 cuando está dirigido a mujeres que tengan 60 años cumplidos que sean madres que se han trabajado en el hogar o cambio también ah con esto de no no está dirigido a todas las mujeres en general no solamente que tengan hijos ayuda a compensar ese decreto es una modificación del artículo de la ley general 24241 de jubilación que suma una compensación más suma una compensación más por el hecho de haber cuidado a los hijos eso es básicamente no es que solamente está dedicado a las mujeres no porque no es una moratoria específica esas mujeres también van a tener que hacer uso de moratoria supongamos una mujer que nunca realizó aportes y se quedó al cuidado de los hijos en el hogar va a usar esta compensación pero además va a tener que completar los 30 años de aporte con todo lo demás que hay como posibilidad no es específicamente que va a poder jubilarse solo con el cuidado de los hijos atención con eso eso es súper importante que lo entiendan no sé quién me hacía esa pregunta si tenés micrófono ¿podría hacerle una pregunta? yo hace 3-4 meses atrás había iniciado una jubilación con SICAM y le había hecho el SICAM a mi clienta pero le faltaron dos años no llegó ahora con esta nueva ley ella tiene cuatro hijos entonces si llega ¿yo tengo que dar de baja el SICAM anterior o puedo utilizar el mismo SICAM? no porque ya al haber pasado tiempo las cuotas se fueron venciendo la única forma de que utilicen un SICAM anterior es pagar todas las cuotas vencidas así que tengan en cuenta que no no les conviene igualmente ten en cuenta que en ese caso vos vas a tener que modificar el SICAM ¿por qué? porque hoy tiene una compensación diferente esa mujer y porque además tiene cuatro hijos entonces vos vas a arrancar la base de contar tiene cuatro hijos si no cobro asignación universal tengo cuatro años más si pasó más tiempo tengo un poco más de compensación y lo que me falte lo voy a completar con moratorio ¿sí? sí o sí tengo que cambiar ese SICAM y dar de baja sí lo tenés que dar de baja presenta con una nota para dar de baja al SICAM y tenés que hacer una cuenta nueva directamente ¿sí? porque voy a utilizar primero voy a utilizar el cuidado de los hijos después voy a utilizar si tiene relación de dependencia o lo que tuviera ¿sí? y después voy a poner moratoria en lo que me falte solamente muchos me preguntan ¿tiene 11 hijos? ¿le pongo solo los que necesita o si tiene 11 hijos si pude acreditar los 11 hijos tengo 11 años ¿sí? entonces yo voy a tener que poner si no tiene compensación si no tiene nada de aporte si no tiene ninguna otra cosa voy a utilizar esos 11 hijos tengo 11 años si no cobro asignación por ninguno ninguno es adoptado entonces tengo 11 años ¿sí? además si se pasó de la edad jubilatoria tengo un poco de compensación voy a sumar esa compensación y lo que me reste lo voy a poner en moratoria ¿bien? e inmediatamente pasaba al otro sector para la jubilación pero si van si van con abogados nosotros ya tenemos que llevar el SICAM hecho ¿no es así? sí bien sí, sí viene con el SICAM con los formularios con todo lo presento pero la acreditación de los datos muchas veces están viniendo los profesionales solos tienen el documento digitalizado de la titular vienen con todo firmado con el poder y con el SICAM y si tienen las partidas y las tienen que acreditar en el momento pasa al profesional acredita las partidas y después pasa y presenta la documentación si ya estuviera todo acreditado anterior no es necesario presentar ninguna documentación si los hijos ya están acreditados no tienen que presentar ninguna documentación y lo que pasa es que a veces es una cuestión interna que muchas veces ustedes no saben y a nosotros nos dicen si un hijo está acreditado con M que es legajo nuevo es una cuestión interna no necesito ni siquiera pedir la partida por ese documento pero hasta que ustedes no saben cómo está cargada esa relación necesitan esa acta o esa partida si la tienen mejor para presentarla muchas gracias la baja de la 25865 la 25865 fue una de las primeras moratorias que se pudo descontar esa moratoria tienen que entrar a una solapa o sea cuando ustedes van a enviar el plan les va a aparecer la solapa de la 25865 y ustedes cuando ponen enviar el plan si tiene deuda tienen dos opciones o la pagan y les van a salir todos los tickets para pagarla y si usted quiere reformular la deuda le va a decir el chica ponen sí le van a salir los tickets puede salir un ticket de mil pesos de dos mil pesos lo que fuera si lo pagan no necesitan dar de baja el plan ahora si no lo pagan esa baja se hace en AFIP no en ANSET entonces ahí es donde tienen que hacer un trámite en AFIP ahora si ustedes sacan los tickets y los pagan a las 48 horas vuelven a ingresar y ahí les va a dejar enviar el nuevo plan que obviamente no lo envían porque no tienen el código pero sí los va a dejar continuar los va a dejar seguir hasta el final si no por más que vengan ANSES nosotros si hay que reformular un plan de 25865 no podemos si no pagan la deuda y esperan 48 horas y eso sí mujer extranjera que tiene un hijo extranjero ¿se puede tomar ese hijo? sí se puede tomar ese hijo mujer extranjera me preguntan acá que tiene un hijo extranjero sí se puede tomar ese hijo tiene que acreditarlo con el acta de nacimiento de ese hijo y si en el acta de nacimiento del hijo no le figurara un documento del país de origen no documento argentino documento del país de origen por ejemplo el hijo está en Uruguay o en Paraguay que se manejan con cédula ¿sí? tiene que tener el acta de nacimiento la cédula no tiene la cédula bueno tiene que conseguir ella la cédula pueden acreditar en ese caso por atención virtual con una foto de la cédula y tenganlo en cuenta la acreditación de datos cuando el hijo está en el extranjero ¿cómo hago para que me mande la cédula? con la acreditación de datos por atención virtual pueden cargar ustedes la cédula para poder acreditar ese hijo entonces con el acta de nacimiento aunque sea extranjero ese hijo pueden tomarlo acá en Argentina pero nos piden que si nunca vivió en Argentina tengamos un documento de ese país de origen llámese cédula o el documento que utilizan en ese país de origen ¿sí? para poderlo relacionar aclare la incompatibilidad de pensión por fallecimiento con las de cuidado que supera la mínima en realidad a ver la incompatibilidad la da la ley no las tareas de cuidado ¿bien? la ley de moratoria es la que les da la incompatibilidad si tiene una pensión menor a la mínima ¿sí? que tiene que poner utilizar la ley 26.970 ¿sí? no va a tener problema siempre que sea menor de 65 años va a poder utilizar la 26.970 y no importa si tiene una pensión menor a la mínima ahora si la pensión es mayor a la mínima la incompatibilidad la da la ley de moratoria no las tareas de cuidado ¿sí? ¿se entendió eso? ¿quién hacía la pregunta? sí, doctora sí, sí, yo yo hice sí, porque hago el inicio y me está faltando o sea la viuda cobra algo así como de 42.000 y entonces quiero ingresar a su jubilación por cuidado y no el socio me dice el socio el socio ambiental dice supera el socio económico es para acreditar con cinco hijos entonces bueno siga participando ¿viste? pero por eso por eso ¿por qué? porque con la vos ahí tenés dos moratorias por eso la incompatibilidad no te la da la tarea de cuidado la incompatibilidad te la da la moratoria en sí la ley 26.970 dice que claro sale de ahí ahora si esa mujer tuviera más hijos o tuviera aportes después del año 93 y vos podés hacer uso de la otra moratoria de la 24.476 no habría incompatibilidad más que pagar el contado no es que no puede hacerlo pero sí tiene que pagar el contado ¿se entiende? gracias me dan un minuto bueno acá estamos nosotros mientras la esperamos a Estrella y Bañez sí estábamos leyendo con Pablo el debate que se armó con el monotributo social igual nosotros colegas somos abogados y y lo vamos a hacer valer lo mismo que hay un fallo muy bueno de Lomas de Zamora donde se le otorgó a un hombre la ley 26.970 estamos esperando Estrella y Mente estábamos hablando estamos hablando desde el lado desde el lado nuestro de abogados ahí me preguntan ahí me preguntan darle de baja el monotributo social no yo no le diría que de baja el monotributo social ¿sí? claro eso es lo que le decíamos porque también hay un fallo muy bueno de Lomas de Zamora donde se le otorgó a un hombre la jubilación por la ley 26.970 ahí es donde vienen nuestras herramientas como abogados para plantear judicialmente hay tres fallas hay otro que es de Córdoba y otro de Mar del Plata que bueno usualmente ahora hicimos un planteo hace poco en Moreno en el Juego Federal a ver cómo cómo nos va con el tema ese pero lo que pasa como decía usted explicaba doctora hay veces que no son los tiempos y obviamente que es muy injusto nos ha pasado que muchos hombres que llegan al estudio que se han quedado sin trabajo o que tienen problemas y un poco o sea es difícil explicarlo que todavía para ellos esta ampliación todavía no está que bueno dependemos la situación de cada uno vamos a entrar por otro lado claro por eso digo no yo no digo que ven la baja del monotributo social como dice la doctora está dentro de la ley 27.260 la posibilidad de que completen con monotributo social de hecho mucha gente que estaba inscrita no ha tenido ningún problema yo tengo dos consultas al respecto de casos que tuve yo puntualmente que el tema de la pensión del adulto mayor me pasa muchísimas veces que tengo retención y que a veces ni siquiera nosotros le digo sinceramente ni siquiera nosotros podemos resolver porque la pensión del adulto mayor es automática nosotros no tenemos una posibilidad de hacerle una carga a nosotros de hacerle un pago a nosotros el retroactivo que no le pagó nosotros damos de alta el trámite y se impide de forma automática y cuando nos pagan las retenciones por ejemplo no sé lo retuvieron por migraciones yo miro migraciones y está todo correcto entonces ahí nosotros tenemos una consulta interna que tenemos que mandar que ahí nos autorizan o no a enviar determinado o habilitar determinado trámite y son cuestiones que han ido internamente cambiando que a veces nos afectan inclusive a nosotros y nos traspasan a nosotros como empleados inclusive bien me decían que antes de que termine hable de las pensiones pero no sé cómo estamos con el tiempo ya estamos llegando a ustedes el tema de la convivencia ya han puesto en el link pero no sé si quieren dejarlo para un próximo Estrella nosotros no tenemos problemas con el tiempo no sé vos que estás muy ocupada y me imagino y trabajaste hasta las 5 pero bueno si no puede haber una nueva videoconferencia más adelante también bien vos manejás los tiempos vos un ratito más si llegué y le digo la verdad saludé a mis hijos a mi marido y le dije discúlpenme nosotros estamos súper agradecidos de esta oportunidad estamos muy agradecidos por tu generosidad la verdad que estamos muy contentos de tenerte igual yo no sé si alguno de todos los profesionales que está me conoce pero bueno yo amo mi trabajo amo mi trabajo me encanta mi trabajo me encanta lo que hago de hecho cuando ahora que me recibí me dijeron te vas a pasar al área legal la verdad que no me gusta y me gusta el contacto con la gente y me gusta poder resolver el problema de la gente y por eso mismo es que lo hablo así desde este lugar de decir lo importante es que le resolvamos el problema a la gente acá lo importante no es si viene con un profesional o viene solo porque muchos dicen usted no necesita un profesional y a veces ni siquiera yo coincido porque hay gente que no está capacitada para poder hacerlo solo pero aparte en otro caso yo voy a algo más allá el derecho de la persona de que decidió ir a buscar un profesional y es el derecho de la persona de ir a buscar un profesional y que quiere que se respete ese derecho y nosotros somos los primeros que tenemos que respetar ese derecho así que si viene acompañado con un profesional bien lo mejor es que venga acompañado con un profesional bien preparado no que nos vengan a pelear pero si bien preparado esto es muy bueno para la gente que uno se capacite y que se prepare así que nada les cuento si perdón en las pensiones por fallecimiento me tomo el atrevimiento disculpenme pero siempre es la gran discrepancia y el gran tema que creo que esto nos favorecería a todos a ver cuando podemos unificar criterios si tenemos el código civil el famoso ADP con las discrepancias de domicilio que siempre es el gran andamiaje en general que toma el ANSES para la determinación o no del derecho que luego nosotros tenemos que estar peleándolo eso por un lado el tema de los domicilios y que bueno que la verdad lo tenemos que estar sustentando con pruebas y demás si no se modificó ese ADP ese padrón constitutivo de ANSES a tiempo y después el tema que me está pasando mucho de cuál sería cuál es la norma o cuál es la norma interna que tienen cuando a veces hay como me pasó a mí en lo personal cuando hay una diferencia de edad notoria yo tuve varios casos y ahí va directamente a verificaciones gente que ha tenido convivencias larguísimas pero por el solo hecho así por lo menos nos contestaron en Lomas por el hecho de tener creo que la norma de ustedes es 5 años de diferencia de edad ya es posible de una verificación esto es como los grandes temas de las convivencias que salen de la norma lata digamos que uno lo podría leer y que necesitamos saber cuál es el criterio que no existe a veces y usted no sabe unidad de gestión con descentralización administrativa si yo les digo en general les voy a dar dos pautas que me parecen súper importantes que tengan en cuenta ya que muchas veces el que está práctico con las cuestiones de la profesión de abogado les va a resultar pero les va a solucionar miles de problemas lo que yo les voy a decir en este momento y es lo que yo utilizo les voy a decir algo que a lo mejor van a ver el video o a lo mejor algún compañero y se va a ofender pero no hay muchas veces unificación de criterios y ese es el gran problema nosotros estamos pidiendo puertas para adentro unificación de criterios hace mucho año mucho porque la norma está ahora el tema es como cada cual interpreta la norma muchas veces terminamos en cada maestrito con su librito y ahí empieza el problema pero ¿por qué? porque las normas muchas veces dejan como a la libre interpretación de esa norma yo le digo cómo manejo yo y cómo suelen manejar ser muchos compañeros y hemos cambiado la forma en que asesoramos hace unos años yo tengo una normativa que es la 142 que es la norma de convivencia ¿bien? el gran problema está en las convivencias en los casados tienen que tener en cuenta dos puntos si lo inicio dentro del año es casado tengo una diferencia de domicilio pero es casado y inicio dentro del año con una simple nota que me aclara esa diferencia de domicilio y que no haya discrepancia interna ¿qué quiere decir discrepancia interna? que cuando yo me viene a iniciar me fijo y resulta que en el histórico de domicilio el domicilio lo cambiaron posterior al fallecimiento bueno esa nota tiene que ser súper clara de por qué hay diferencia de domicilio y no es hoy digo A y mañana digo B es A y es A no cambió el domicilio porque tenía por ejemplo les digo un caso no cambió el domicilio porque teníamos un negocio y ese negocio el último caso con el que yo tuve que le dije a la señora pero entienda eso él tenía ese negocio y bueno necesitamos para ese negocio que tenga el domicilio resulta que ese domicilio el titular el negocio lo había vendido un año antes se cambió el domicilio entonces la explicación no es clara y concisa de por qué hay una diferencia de domicilio porque si yo tenía cambié el domicilio porque tengo un comercio no puedo presentar como prueba la venta del fondo de comercio un año antes ¿se entiende? uno cuando inicia un proceso tiene que acompañar la prueba y la prueba tiene que ser coherente y tiene que ser concisa es preferible en ese caso no presenta esa venta del fondo de comercio como prueba porque estoy yo solo estoy diciendo que lo que dije no es tan así bien entonces en eso súper claro siempre que esté dentro del año una nota clara y bien especificando por qué la diferencia de domicilio que se que cierre vamos a decirlo así que cierre está bien ahora si pasó más de un año Ancelo que dice es que ¿y por qué la demora? entonces ahí depende de la demora a mí ayer me cayó un caso de una señora que la demora se debía que tuvo que rectificar el acta y la rectificación del acta en el registro civil le demoró casi un año y bueno pero entonces está justificado que pasó más de un año y por qué entonces le hice hacer una nota bien explicando que ella vino a iniciar que nosotros le dijimos que el acta no estaba bien que la mandamos a rectificar el acta porque ahí el problema era que ni siquiera había tenido un turno antes entonces yo digo ¿de qué me agarro para decir que ella vino? bueno vino a acreditar los datos y quien la atendió le dijo no, no le puedo acreditar esta de matrimonio porque su nombre no está bien bueno todo eso en una explicación bien si esa explicación es clara bien dentro del año con las pruebas me encanta ahora si pasó más de un año y no tengo ninguna explicación clara de por qué pasó más de un año en ese caso lo que necesito son pruebas de convivencia al ser casado las pruebas que necesito son del último tiempo anteriores al fallecimiento siempre que puede ser un servicio de luz de gas de teléfono puede ser hijos en común tengo que presentar todas las pruebas de una convivencia no, todas no pero si tengo que presentar pruebas que me digan que vivían juntos bien eso es el caso de los matrimonios ahora el gran problema es la convivencia yo como digo yo inicio en Trujuy y en Trujuy es una zona flojita de papeles para hablar entre colegas flojitos de papeles venimos en Trujuy entonces tenemos un gran problema entonces he adoptado una forma de trabajo y sobre todo cuando vienen con profesionales y si no muchas veces asesoro a la persona que tiene que buscar un profesional que no tiene papeles para poder probar lo que viene a probar pero ¿por qué? ¿por qué tomé esta iniciativa y esta forma de trabajo? porque yo muchas veces vienen y me dicen traje de aspectivos tienen hijos en común no tienen servicio porque en la zona no hay servicio no tenían celular no tenían tarjeta no tenían entonces yo empiezo ¿estaba en la obra social? no ¿era la apoderada? no ¿el apoderado? ¿el apoderado suyo? no cuando empiezo a indagar resulta que la prueba es muy poca entonces a mí la normativa me dice que los testigos son prueba supletoria ¿qué quiere decir? que primero tengo que tener otra prueba papel si no tengo prueba papel los testigos no me van a salir de miedo muchos abogados optan por enojarse y presentar un escrito diciendo que tienen los hijos en común y que compró la casa y tengo un boleto de compraventa de hace 30 años si tiene hijos en común la prueba que necesito es de los últimos dos años anteriores al fallecimiento o sea que no me sirve que haya comprado el terreno hace 20 ni hace 10 no me sirve que haya comprado ¿ustedes me escuchan? ¿somos nosotros? ¿o es estrella la que quedó tildada? me parece que es ella porque yo te escucho perfectamente si quedó esperamos que justo la mejor parte de la convivencia que estamos esperando la verdad fueron los perritos quizás te escaparon voy a aprovechar es una extensión del estudio si la verdad que bueno estamos contentos yo le agradecimos obviamente varias veces estrella pero es bueno compartirlo entre los colegas es una posibilidad de tener mano a mano un ida y vuelta que nos sirve para todos así que esa es un poco la idea que seguramente las vamos a poder invitar y gracias a todos ustedes que están presentes perdón gracias a ustedes no hay problema estrella acá estoy no sé se ve que se me cortó internet se ve que se me cortó internet bueno decíamos que se te cortó la mejor parte así que te queremos ir escuchando en la parte flojita de papeles claro la parte flojita de papeles claro entonces yo lo que le digo a las personas si vienen con un profesional con más razones si son los profesionales pero por qué les digo yo lo puedo iniciar sí lo puedo iniciar bajo insistencia voy a mandar las verificaciones que me va a pedir legales sí pero después legales me va a decir sí te lo para que me diga que no tiene más pruebas lo sí te me dice no tengo más pruebas bueno delegado perdimos un año año y medio y dos años en algunas oficinas que tenemos retraso muchas veces entonces si yo sé que voy al juzgado que los testigos me los toman sí porque yo como abogado presento la declaración de los testigos yo le digo lo que yo tengo conocimiento que el moreno por lo menos lo hacen los juzgados de familia sé que hay dos que lo hacen no tardan más de seis meses para entregar la resolución entonces viene con la resolución coinciden los miembros listo prueba única ¿entienden? la resolución a mí la normativa interna me dice que si tengo una resolución judicial es con prueba única me coinciden los domicilios resolución judicial prueba única hay otras opciones tiene la declaración jurada anterior al fallecimiento porque siempre tenemos que hablar anterior hecha por el titular o sea por el fallecido por el causante en este caso o ambos convivientes perdón es válida también entonces me coinciden los domicilios tengo la declaración jurada anterior al fallecimiento donde ellos la hicieron en ese momento para la obra social ¿bien? pero la hizo el causante o ambos convivientes también prueba única pero siempre ¿cuál interrumpirte ahí? sí porque justo era la pregunta que de la segunda que te iba a hacer justo ese ejemplo ¿no? coincidencia de domicilios información sumaria en vida a los dos declarando hace como 20 años su convivencia aún así ¿se presentan los formularios de declaración jurada de conviviente y testimonial o es suficiente con esa información sumaria? es suficiente perfecto era lo que quería preguntar muchas gracias por eso les digo y tengan en cuenta que la coincidencia de domicilio no es una prueba más porque yo ahora les voy a hablar de si no tengo eso tengo que ir a tres pruebas entonces partimos de una base ¿tengo la resolución judicial? ¿me coinciden los domicilios? listo no tengo la resolución judicial pero resulta que tiene la información sumaria que en su momento hizo para la obra social que la hizo el causante o la hicieron ambos ¿sí? para la obra social en su momento tengo que tenerla original no vale la original que don el ANC la original tengo que tenerla original entonces tengo la declaración jurada original ¿me coinciden los domicilios? también es válido no necesito nada más prueba única me dice la norma ahora si no tengo eso ya la norma me habla tres de estas seis pruebas si quieren busquen la ACTI 142 y ahí les da todo un listado de pruebas pero tengan en cuenta que la coincidencia de domicilio no es una de ellas la coincidencia de domicilio es la base la base de donde partimos si o si me tienen que coincidir los domicilios ¿y entonces Estrella ¿qué quiere decir? que si no coinciden los domicilios no puedo probar convivencia no estoy diciendo eso porque a veces pasa que uno todavía tenía el domicilio de los padres que no habían cambiado el domicilio que alquilaban que bueno si yo tengo la base que es la coincidencia de domicilio además la información sumaria listo si tengo la base que es la coincidencia de domicilio además tengo hijos además las pruebas que tengo de recibos y demás de los últimos dos años si tengo hijos sí o sí tienen que ser de los últimos dos años porque esa también es otra diferencia que tengo que hacer entonces si no tengo información sumaria anterior bueno voy a presentar con las pruebas parto de la base de que coinciden los domicilios y ahí las pruebas que voy a presentar son diferentes si tengo hijos o si no tengo si tengo hijos las pruebas tienen que ser de los últimos dos años sí o sí o sea murió ahora en agosto del 2021 las pruebas tienen que ser desde el 2019 al 2021 no me sirve el 2018 no me sirve el 2017 no me sirve el 2015 no me sirve que compraron la casa juntos ¿sí? entonces eso ¿es una prueba más que compraron la casa juntos? sí obviamente pero es simplemente una prueba más cuando yo no tengo nada de todo lo demás pero que les digo que más factiblemente les va a servir en un juzgado que en ANSES porque en ANSES nosotros nos ceñimos a la norma nosotros tenemos la norma nos dice tiene hijos las pruebas son de los últimos dos años y los abogados los letrados de ANSES cuando dictaminan dictaminan sobre la prueba que tiene de los últimos dos años no de una carpeta de 200 pruebas que yo le presente si yo le presenté le traje cuatro bolsas de papel pero no hay nada entre los últimos dos años no van a dictaminar sobre eso van a decir que no tienen prueba de los últimos dos años ¿bien? y si no tengo hijos en común la prueba tiene que ser de los últimos cinco años anteriores al fallecimiento sí o sí y lo mismo ahí vale que se ha apoderado sí es una cosa vale que estaba en la obra social sí pero no tengo la constancia bueno tendré que pedir la constancia en la obra social de que estaba a cargo vale que cobró un seguro sí vale vale que tenía la tarjeta de crédito donde era adicional sí vale es más yo pedí una convivencia porque me decían que no y le digo nadie te paga la tarjeta de crédito si no es tu conviviente no sé la señora creo que tenía un consumo un resumen que trajo de 30 mil pesos digo perdón nadie te paga el resumen de la tarjeta de crédito si no es tu conviviente le hice reían y le digo pero es real o sea porque nosotros tenemos que bajarlo a lo real a lo que nos pasa en el día a día pero tengan en cuenta que nosotros no tenemos que regir por una norma interna y que yo muchas veces la asesoría va en el lugar de no pierdan un año acá si lo resuelven en un juzgado en seis meses me traen una resolución y yo no puedo decir nada ni yo ni nadie en ningún lugar porque nosotros somos sede administrativa y no dejamos de ser eso y una sede judicial siempre va a tener más valor que nosotros me negaron la convivencia perfecto un poco vamos también o sea siguiendo lo que vos comentabas me parece también la importancia de poder interpretar digamos la reforma del código civil del 2015 cuando hace referencia vamos a la convivencia y también o sea el código civil vamos a exige un plazo menor de lo que dice la circular de ANSES y hay un artículo que me parece muy importante que cuando hay flojo de papeles como usted dice bien concretamente y bien práctico uno lo tiene que utilizar como abogado porque el código civil habla sobre la amplitud de la prueba ¿no? y hay veces que en este proceso en este último tiempo lamentablemente vamos este al no haber un criterio vamos uniforme en las distintas ambos UDAI tenemos que salir a buscar cuestiones que aparte que son verdaderas el único problema es que no tienen como usted hacía referencia los últimos dos años pero bueno eso vamos es una batalla que tenemos que tener nosotros como abogados y también hacer hincapié en lo que es el verdadero acceso a la justicia tomando en cuenta las convenciones internacionales lo que es la convención de derechos humanos que nuestro país en el año 2007 ratificó que me parece importante y lograr poder llevar esa cuestión a que la persona se le reconozca ambos los derechos pero bueno le agradecemos Estrella por su tiempo también los colegas si estéramos más el horario pero fue tan interesante el tema que me parece que esto va a dar lugar a muchísimas felicitaciones va a dar lugar a otra charla muchísimas gracias le hace honor al nombre muy bien así que bueno es importante bajar gracias y lo más importante que también se va a matricular en nuestro colegio así que eso es la frutilla obviamente bueno gracias a todos y bueno me alegro que haya sido útil si algo quedan dudas bueno si no hay problema en poder hacer alguna otra charla da mucho para hablar el tema de ANSES de previsional hay muchísimo para hablar y muchísimo para aclarar siempre hay algo para aclarar bueno nada los dejo y bueno les agradezco la oportunidad agradezco el colegio la oportunidad porque es una gran oportunidad poder tener este tipo de charlas así como yo las recibo es importante también poder ayudar a otros colegas así que me da mucho gusto poder hacerles gracias a ustedes gracias muchas gracias a todos los colegas y esta videoconferencia queda grabada como siempre queda grabada en el canal de youtube del colegio pueden ir a youtube y buscar colegio de abogados Moreno y Gnard Rodríguez se suscriben los que no están y creo que mañana o pasado mañana ya va a estar subida la videoconferencia así que gracias muy amable gracias gracias a todos los colegas gracias Karina siempre también que los demás que estuvieron también presentes muchas gracias muchas gracias gracias a ustedes próximo encuentro listo hasta luego chao chao nos vemos a ver